...y ayudan a salir adelante, este es el cariño de la gente, y por eso queremos contarles que el domingo, después de 24 horas, se va a transmitir un programa especial, hay un documental que se ha preparado con todos los testimonios de personas que no solamente han manifestado su cariño después de la tragedia de Juan Fernández, sino que además han ayudado a todo el equipo TVN a salir adelante. Así que queremos mostrarles un adelanto de lo que va a ser ese documental, este trabajo especial que ha preparado con tanto, tanto cariño TVN. Que afecta la muerte en realidad, y darle fuerza a la cara. Todo Chile Grecia viviendo en matinal y esas cosas. Pero este joven era una persona muy... La gente humilde, la gente lo recuerda, tiene bonitos recuerdos de él, y es una persona del pueblo. Cuando estuve enferma en la cama, muchas gracias, y la compañía del pueblo, me lo pegué todos los días. Era como mi compañera que me entretenía Me dio muy lindo el recuerdo Pero ahora una tristeza única Porque uno va a estar entre nosotros Nos acompañará desde el alto del cielo No, 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 no No, 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 no